¿Qué es la década de la década de los 90 y el 2000? La década de los 90 y el 2000 La década de los 90 y el 2000 que con todo lo que significa todo ese proceso de políticas y programas que han estado repelidas dentro de una economía neoliberal, han generado reformas importantes en el ámbito social. Desconocerlo no es lo justo, por lo menos en términos científicos. No sé en términos Pero en términos científicos, no. Han habido avances en ese proceso que también son producto de la misma sociedad civil que han reivindicado derechos ciudadanos en ese proceso. Esto por un lado. Por el otro lado, está la llegada del gobierno de Evo Morales a partir del 2006. Evidentemente es un periodo en la historia donde se dan reformas políticas y económicas basadas fundamentalmente en superar el modelo neoliberal, que está en contra del modelo neoliberal. Y su agenda política contiene un compromiso de inclusión social, política y cultural y del reconocimiento a la diversidad de él. En estos dos ámbitos, en estos dos contextos, es que vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con lo que nos habían solicitado en esta exposición. Uno de los elementos, empezaremos por el tema de la educación. ¿Cómo estamos en educación? Tres elementos que me parecen importantes y que tienen que ver con un proceso. La revolución del 52, o con la revolución del 52, se implementó el código de la educación que en ese momento ha generado un impacto importante en la educación en Bolívar. La situación de la educación, la situación de la educación. La situación de la educación estaba orientada a castellanizar, a civilizar a la población indígena, ¿cierto? para incluirla en un proceso de urbanización, ¿cierto? que tenga que ver con la modernidad. Ha sido un impacto, o ha generado un impacto importante con relación al analfabetismo. alfabetismo. Contamos, nada más. El alfabetismo en 1900 era 81%, es decir, menos de dos personas por cada diez sabían leer y escribir. Si vemos en 1940, el 75% de la población en Bolivia no sabía leer y escribir, me refiero a mayores de 15 años. Esto quiere decir que más de siete de cada diez personas no sabían leer y escribir, y entre ellas la mayoría mujeres. Con la reforma de 1952, las tasas del alfabetismo van reduciéndose. Tanto es así que en 1985, en una época de crisis económica muy fuerte a nivel mundial y que ha impactado en Bolivia a partir de la reconfiguración con el decreto de 1960, se ha reducido a 32%. Por eso es importante plantear esto, ¿cierto? Hay eventos y políticas que han sentado, que han cambiado en términos estructurales la problemática como tal. En la década del 90, en el marco de la teoría de desarrollo humano se desarrolla la teoría, la reforma educativa en Bolivia. Los principales objetivos eran ampliar la cobertura fundamentalmente de la atención de la población escolar de manera obligatoria por ocho años y además elevar la calidad de la educación en el marco de las teorías pedagógicas contemporáneas del constructivismo. En términos de bases, no voy a entrar en detalles. En términos de bases, evidentemente la cobertura educativa en el primario ha sido importante. Para darles una referencia, en 1992 la cobertura de niños, niños que accedían al sistema escolar era del 70%, es decir, 7 de cada 10 niños menores de 6 años ingresaban a la escuela. En el 2006 tenemos el 92% y hasta los últimos datos que tiene el Ministerio de Educación está llegado hasta el 99%, tanto hombres como mujeres. Es un avance importante. En relación a los ocho años de permanencia en la escuela, evidentemente ha habido un avance, aunque todavía menor. El año 2000, el 25% de niños y niñas terminan con los ocho años de escolaridad, es decir, el siglo intermedio, y el 2006 llega al 31%. Lo que sí no ha podido esta reforma educativa es influir de manera necesidad en la calidad de la educación. Si bien se trabajó en términos de la construcción de contenidos, diseños curriculares y contenidos programáticos en el ámbito de la psicología contemporánea, el rechazo de una parte importante del quehacer educativo que eran los profesores, pues impidió que este proceso se lleve adelante. A nivel secundario no hubo grandes avances. En realidad, el nivel secundario ha seguido por inercia, ¿no es cierto? Y podemos decir que el aporte de la reforma educativa ha sido fundamentalmente en ampliar la cobertura y en establecer algunos avances en cuanto a género. Por ejemplo, el hecho de que a partir de esta ley de la reforma educativa se prohíbe la instrucción de las adolescentes embarazadas en los colegios. Acciones concretas como que se acaban los colegios de niñas, de niños, de mujeresitas, de varones y se establece, se instituye los colegios mixtos. A pesar de que hubo una resistencia bastante fuerte, especialmente en colegios de prestigio, ¿cierto? Públicos como Ayacucho, Bolívar en La Paz, Florida en Santa Cruz, que profesores y padres de familia lamentaron este cambio de que los colegios deberían ser mixtos porque los profesores consideraban que se iba a bajar el nivel y la calidad de la educación porque iban a participar en la educación. Bueno, esos son los avances importantes. Esta reforma educativa evidentemente ha sido cara. Ha generado gastos importantes, no solamente al Tesoro General de la Nación, sino fundamentalmente había estado sustentada por recursos externos de Holanda, Dinamarca, Suecia, etc. En el periodo 94-2003 se utilizó alrededor de 300 millones de dólares. De este monto, 240 millones correspondían a las agencias de cooperación externa y 69 millones al Tesoro General de la Nación. Otro elemento que me parece importante y que ya se toma como un componente importante en el desarrollo humano es el de reconocer que la educación es evidentemente social y cultural y se reconoce a partir de la educación bíblica.